normal, hasta la tarde es más con otras cosas, pero grábenos don David, miren, lo que es que se te caiga la cara de vergüenza, lo difícil que es quedar mal en vivo y en directo, resulta que Leon Krause, el hijo de Enrique Krause, usted lo sabe perfectamente, tiene su programa aquí en los Estados Unidos, es conductor si no me equivoco de los noticiarios de Univision, locales, en la costa oeste de los Estados Unidos, y aparte de todo, pues es parte de la plataforma que tiene su papá, de esta revista que ha sido muy controvertida, porque los únicos que la compraban eran los funcionarios de aquel entonces, de los sexenios pasados, y con eso le daban el chayo disfrazado a Enrique Krause, comprando todas sus ediciones de la revista Letras Libres, para que fueran distribuidas en las oficinas gubernamentales, y bueno, pues esos eran los únicos que compraban el tiraje, la edición de Letras Libres, ¿no? En una de estas situaciones en las que los medios de comunicación tradicionales están intentando penetrar a las redes sociales, comienzan a hacer podcast, comienzan a hacer, pues una serie de intentos para seguir ganando dinero, obviamente, y en esta empresa, en este editorial, que aparte tiene pues otras ramificaciones, obviamente, papá le va a dar chamba al hijo, como sucede en muchos negocios, no, eso no tiene nada de malo, lo malo es cuando uno consigue trabajos, a veces, la verdad, ¿no?, mediante contactos, llegas a una, llegas a Univision, y decís, ay, sí, cómo no, hijito de Krause, adelante, señor junior, ¿no? Los juniors, pues, ¿no?, que llegan y que toda su vida tuvieron los mejores privilegios, y que se ofenden cuando uno les dice este tipo de cosas. Hace algún tiempo, Vicente Serrano se lo planteaba precisamente a Pedro Ferriz Ijar, y en una entrevista, y Pedro se enojó muchísimo y dijo, le dijo, tú no sabes las que yo he vivido para llegar aquí, y etcétera. Bueno, hay que ser perfectamente honestos, la verdad es que sin tener un apellido como Loret de Mola, difícilmente le ofrecerían a una persona una corresponsabilidad de guerra luego, luego, al entrar a Televisa, ¿no?, sin tener un apellido como Krause, difícilmente le ofrecerían a un León Krause, pues, la conducción de un programa en Univision, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones que son, pues, muy lamentables. Sin embargo, en las empresas de las familiares, pues, ahí sí a lo mejor hay cabida a este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, si alguien tiene un taller mecánico, pues, el propietario o la propietaria van a permitir que sus hijos trabajen ahí, eso es algo normal. Y en la empresa familiar de los Krause, que es Letras Libres, es verdaderamente clara y evidente que, pues, tendrían que participar de alguna u otra forma. Bueno, el punto es que en una de estas entrevistas, podcast, o lo que sea, en este intento de penetración hacia los medios de comunicación tradicionales, León Krause, dice que entrevistó a Jorge Ramos, su colega de Univision, el muy creído de Jorge Ramos, y quien, bueno, ejerce siempre un autoculto a la personalidad, busca siempre sobresalir. Tenemos esta entrevista en la que le dijo a... en la que buscó que la gente lo reconociera por enfrentarse a Trump y resultó todo lo contrario, lo hemos visto en las conferencias de mañaneras subiéndose al estrado, siendo protagonista y etcétera. En esta entrevista fue una batalla de egos entre colegas, una batalla de egos en la que a lo mejor sí había alguna especie de, pues, lucha por la verdad, o a lo mejor no, a lo mejor simplemente en el mero sofismo, en el mero... en la mera discusión y batalla de egos, pues, Jorge Ramos deja muy mal parado a León Krause, quien al parecer buscaba motivar la entrevista para que Jorge Ramos dijera que México es como Venezuela y que Andrés Manuel López Obrador es como Hugo Chávez. Vamos a escuchar este fragmento muy interesante de la entrevista que le hace León Krause a Jorge Ramos. Por motivos de copyright, le vamos a poner solamente el audio. Adelante, don David. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, no. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es, así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México. Tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? Es un demócrata. Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Le digo, no hay que irnos con la finta de pensar, ah, ya, se iluminó Jorge Ramos. Tampoco, ¿eh? Tampoco. Jorge Ramos, esa es su realidad. Siempre quiere ser protagonista, quiere ser reconocido, quiere ser entrevistado por todo mundo. Quiere que aquí en Estados Unidos digan es que es el parteaguas y el precedente del periodismo en español. Pero imagínese usted, ¿no? Jorge Ramos, a sus paneles, hace algún tiempo, no invitaba a León Krause, invitaba a Lupillo Rivera, ¿no? A sus paneles para hablar de elecciones, ¿no? Al hermano de Jenny Rivera, cosas así, ¿no? No respeta a su público, se minimiza tal vez al público mexicano, bueno, al público hispano acá en los Estados Unidos, al, pues, pensar que somos a lo mejor ignorantes en el tratamiento de la información. Esa es la realidad. Lo digo con mucho respeto para Jorge Ramos. No tengo yo algo en contra él, ni siquiera lo conozco, pero a mí me parece ofensivo la forma en la que él, pues, hace ese tratamiento de noticias en Univisión. El hecho de haber invitado, por ejemplo, en esos ayeres a Lupillo Rivera. Y bueno, en lo general, ¿no? Pues, ¿cómo nos minimiza como público acá en los Estados Unidos? Eso es lamentabilísimo porque, usted lo sabe perfectamente, estamos muy politizados ya los mexicanos desde allá de mucho tiempo y ni se diga del público en general hispano. Bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que no es, en mi opinión, que de pronto ya tenemos a un Jorge Ramos iluminado por la realidad y tampoco por defender a López Obrador ni nada, ¿no? O al gobierno de la Cuarta Transformación. No tenemos un Jorge Ramos que finalmente esté diciendo la verdad. Yo lo que aquí veo es una batalla de egos y un intento muy desafortunado de motivar una entrevista, algo muy antiético en el periodismo. Muy, muy antiético. A lo mejor, León Krause pensaba que su colega de Univisión iba a decir, sí, cómo no, tienes toda la razón. México está en una problemática dura, como dice tu papá. Esta lucha que ha tenido encarnizada tu papá desde hace tantos años en contra de López Obrador, que es como, no sé, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con ustedes, señores Krause. En realidad, México se está convirtiendo en Venezuela, pero no le salió. A lo mejor, en esta batalla de egos, nomás por llevarle la contraria, como los sofistas en la antigua Grecia, Jorge Ramos dijo, no, pues la verdad es que no es cierto. México no es como Venezuela. México no tiene un presidente autoritario, es un presidente elegido democráticamente, sí es una democracia la que existe en México. Y el presidente López Obrador no es Hugo Chávez, no es Nicolás Maduro. Así de sencillo. Pero bueno, pues ahí está, en la batalla de egos. Por supuesto que seguiremos platicando sobre esto todo el día, ¿no? Esto es digno de analizarse, porque pues estamos tratando, estamos hablando de cómo es que los medios de comunicación tradicionales intentan llevar hasta las últimas consecuencias esa ideología en contra de un gobierno que es de izquierda, que es progresista. Esa es la realidad, ¿no? Y esa es una eterna lucha desafortunada, ¿no? Entre conservadores, entre liberales, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y mire, nos están dando las siete de la mañana con tres minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Como todos los días, estamos monitoreando al centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. Ya tenemos abiertas dos pantallas. No se vaya con la finta, en una de estas está el resumen de actividades, como cada lunes. Ya sabe usted que siempre traen ahí el resumen de actividades, de lo que pasó la semana pasada. Por eso es que usted ve al presidente, ¿no? Pero están teniendo un resumen de actividades de la semana pasada. Y en la otra traen solamente la pizarra para mostrarnos que, bueno, en cualquier momento ya estará saliendo el presidente López Obrador. Nosotros, mientras tanto, le pedimos a usted que, por favor, permita que sigamos adelante en este esfuerzo, en este esfuerzo de periodismo libre e independiente. Comparte esta transmisión, denle like, échenos la mano por ahí.